Pantalla UN50NU7100XZX Con falla de display en daño Y vamos a checar unos voltajes después de hacerla funcionar L406 menos 8 volts 1.8 volts y 1.9 volts en estos dos diodos Ahí está En este diodo 3.4 En este regulador 12 volts y 1.2 volts En estos capacitores junto a la bobina 7.7 volts En este diodo 12 volts y 16 volts En esta bobina 12.7 volts Y en ese diodo tenemos 27 volts Que es el HBG Y serían creo que los principales voltajes que nos hacen falta Y aquí en el punto de prueba que dice TPDY Tenemos 3.2 volts Así que esos serían los voltajes Y aquí en el punto de prueba que nos hacen falta Y aquí en el punto de prueba que nos hacen falta Y aquí en el punto de prueba que nos hacen falta